Chicas, ¿les parece si culminamos el programa con el sorteo? Porque yo sé que ustedes en casa ya están, ya están ansiosos de saber quién es el ganador, ¿no? Bueno, aquí está la cajita, vamos a abrirla. ¿La cajita de la pasión o la cajita del sorteo? No, definitivamente, aquí está, por favor, aquí están los nombres. Aquí están los nombres. Hay bastantes, ¿ah? Así es, muy bien, voy a revolverlos. Necesita eso, una mano tierna, como la mía. Muy bien, una mano tierna, así que vamos a buscar la mano tierna. O sea, por favor, por favor, la mano tierna de nuestra jefa de piso. Belén, no, no, ven por acá que está más iluminado, no se te ve después. Yo sé que eres blanquita, pero igual, a ver. Qué lindo, Belén. Muy bien, coge solo uno, pero rebúscalo, rebúscalo, ¿sí? Y se vieron. Ok, este es el ganador. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Muy bien, vamos a dejar la cajita aquí. Chicas, no les voy a dar la espalda, así que me voy a sentar. A ver, ¿y el ganador es? La ganadora. La ganadora es Yolanda Segovia. Aquí está. Voy en medio a una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que se va a parar en enfermería Qu pesar de lo que pierdan el ganador Él lo legislationa modo su Up moter Qu Idเป Si esto se va a parar en enfermería